Transportistas iniciaron el proceso de recolección de firmas en rechazo a la disposición de reubicar sus unidades al terrapuerto de Trujillo, ante el inminente cierre del Terminal Santa Cruz. Empresas de transporte de Virú y el Valle Chicama opondrán dura resistencia. Sí, hay una posición porque se están haciendo firmas para que nos apoyen para poder seguir ahí en el Terminal de Santa Cruz, que supuestamente es más cerca tanto para todos los viajeros del Valle Chicama. ¿La gente está firmando, la gente del Valle? Sí, está firmando, está colaborando, nos han pedido documentos con firmas auténticas para que... ¿Cuántas firmas más o menos tienen que reunir? Unas 30 firmas por hoja. ¿Cuántas firmas serían? Bueno, pues serían unas 100, 100 hojas por lo menos para poder tener una base. ¿Usted sería como un respaldo para usted? Sí, claro, eso ya se llevaría a transporte, ya lo más, digamos, ya hondo, ya lo tienen que debatir los gerentes con el Ministerio de Transporte. Terminal Sierra, ¿para qué otra zona irían en todo caso ustedes, si es que no van para el...? Tendríamos que ver algo más factible, pero no un sitio, por ejemplo, en el mismo, por ahí lo ha logrado. Pero es como un grande. Más cerca para que el pasajero pueda llegar. La recolección de firmas será entregada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para los conductores, el traslado significa una mayor pérdida de tiempo y gasto económico. Invocan a ser reubicados a un terminal más cercano, situado en el Ovalo Grau. El problema es que nos quieren, o sea, según las nueve disposiciones, quieren que salgan las unidades, tanto de Virú, Dorado, Cartabio, hasta el terrapuerto. Cosa que para el terrapuerto no habla de la marina, creo. Entonces, yo pienso que, tanto para los propietarios, usuarios, ¿no? Se pone un poco incómoda la situación. ¿Por qué? Porque el trayecto es más distante y al menos hay más, va a haber más gastos económicos, ¿no? O sea, por las carreras que van a tomar. Y pienso que para allá, más lejos, es más peligroso para el pasajero, ¿no? Para el usuario que cada día concurre a viajar. ¿Espacio habría para ustedes ahí? ¿Espacio habría para ese lugar donde quieren situarnos? No, nosotros hasta ahorita no sabemos. Nos han mandado un documento, creo, a la gerencia, pero todavía no nos han indicado a dónde vaya a ser el lugar, a dónde pueden cargar los carros, digamos, los usuarios. Esta medida, dada por el anterior gerente regional de transportes, entraría en vigencia a partir del próximo mes, debido al constante desorden en los exteriores del terminal Santa Cruz. Acá somos como 38 unidades. ¿El nivel del valle cuántas son, más o menos? Bueno, serían más de 100. ¿Aquí dónde están firmando los usuarios, los moradores? Bueno, las hojas las tienen allá en gerencia. Habían dado algunos cobradores que ya los han terminado, gracias a la voluntad de los pasajeros. Y el resto de hojas están en Trujillo, porque están haciendo firmar a la gente cuando van subiendo a las unidades. ¿Se va respondiendo la gente ante esta firma? Sí, al menos, sí, según lo que he visto, sí, la gente está colaborando con su firma de apoyo, ¿no?, para el apoyo. ¿Cuánto estarían presentando esta firma? Muy posible esta semana, esta semana, porque ya han tenido reuniones entre gerentes, ya, para debatir este problema de la... ...terrapuerto con el terminal Santa Cruz, que nos quieren... En el terminal Santa Cruz desembarcan un promedio de 500 buses diarios en casi hectárea y media de espacio. El comercio ambulatorio y mínimas condiciones de seguridad detonaron la medida radical de la Gerencia Regional de Transportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!